¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que es para todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de cápsulas sobre algunos temas que tienen que ver con el mundo de las cervezas que no tienen que ver necesariamente con la degustación de una cerveza en particular. Esta serie, que va a ser conformada por cuatro episodios, la vamos a denominar Las Cápsulas de las Escuelas Cerveceras. En esta ocasión vamos a dar inicio con la primera de ellas y qué mejor manera de empezar que con la Escuela Alemana. Si quieres conocer en qué consiste y en qué se diferencia la Escuela Alemana Cervecera, quédate en el canal. Esto es... VIVJU. Pues bien amigos, ¿qué podemos decir de las cervezas o de la Escuela Cervecera Alemana? Antes, ¿qué es una escuela cervecera o por qué hablamos de escuelas cerveceras en el mundo? Una escuela cervecera tiene que ver automáticamente con una cuestión geográfica o también con alguna cuestión en la peculiaridad de la elaboración de las cervezas o en los ingredientes que se emplean en las mismas, el perfil que abarcan, entre otra serie de cosas. Bien, cuando hablamos de escuelas cerveceras, la mayoría de los autores en el mundo coinciden que existen cuatro familias o cuatro, más que familias, cuatro escuelas cerveceras globales. La primera de ellas es la Escuela Alemana. Tenemos también a la Escuela de Bélgica, a la Escuela Británica o la Escuela Inglesa y desde luego que cada vez va tomando un auge más importante en el mundo, la Escuela Estadounidense o Norteamericana. Bien, cuando hablamos de cervezas alemanas, automáticamente nos viene a la cabeza esas cervezas pálidas, doradas, pajizas, con una blanquecina, cremosa y abundante corona de espuma. Verbi Gracia, esta espléndida cerveza, que es una Geles, que aparte es de una cerveza histórica en Agustina, que ya degustamos en este canal. Es simplemente para acompañar. Prost. Bien, ¿qué más podemos decir? También cuando hablamos de este tipo de cervezas, imaginamos cervezas como las que sirven en el Oktoberfest, doradas, brillantes algunas, algunas pálidas, como les decía, con una abundante, cremosa y, digamos, conservadora corona de espuma, blanquecina. Sin embargo, esta colorimetría en las cervezas alemanas existió después. Pues, originalmente la cerveza alemana era oscura y no fue sino hasta la creación de una cerveza pálida o una lager pálida en la región de Bohemia, en la antigua Checoslovaquia, ahora República Checa, en que se creó un estilo que nace como el estilo Pilsner, también conocido en el mundo como el estilo Pilsen o en Alemania como la Pils. Entonces, nace y con la cerveza que todavía hoy en día es un ícono de las Pilsner en el mundo, que es la Pilsner Urker, independientemente de la presentación que prefieras. Esta cerveza vino a crear ese cambio en las cervezas pálidas. Los alemanes empezaron a voltear a hacer ese tipo de cervezas y fueron creando sus propias versiones de Pilsner. Ejemplos de cervezas Pilsner alemanas tenemos a la muy, muy famosa y tanto comercial, Bitburga. Y también tenemos, por ejemplo, una Pilsner muy buena, que es la Monshaft Original, que son German Pilsner. Y además, para contrarrestar todo el auge que venían teniendo este tipo de cervezas, fueron creando sus propias versiones de cervezas y es así como nace la Hells o la Helles, que es una cerveza también lager de color pajizo. Algunas son un poco más brillantes, que a diferencia de... son un poco más inclinadas hacia la Malta y no tienen una acentuación lupular como la Pilsner checa y es un poco más dulce por consecuencia. Y así fueron creando diferentes tipos de lagers. ¿Por qué las hablamos de las lagers y de esta cerveza que estamos en la escuela alemana y hablamos de la República Checa? Porque la mayoría de los autores coincidan en que la cerveza checa pasa a formar parte de la escuela alemana. Algunos otros autores sí separan a la familia, a los checos y crean otra escuela, que es la escuela checa, pero la mayoría de los autores coinciden que las cervezas checas forman parte y de la historia y de las características de la escuela alemana. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque también debemos dejar muy claro que lo que diferencia este tipo de cervezas, independientemente que sean lager, sean Pilsner, ya sea de corte checo, Germano, o que sea, por ejemplo, una Geles, como este caso, entre otros, y que las diferencian de otras cervezas de ese mismo estilo, de otros países, es que en esta familia o en esta escuela cervecera no hacen empleo de ingredientes adjuntos, se inclinan hacia las maltas. Es pura malta, obviamente, con lúpulo y los otros componentes de la cerveza, pero no utilizan adjuntos como el maíz o el arroz, como sí se utilizan en otras partes del mundo. Entonces, así tenemos... Entonces, que es una de las características de la escuela cervecera alemana es que predomina sobre cualquier otra familia y sobre cualquier otros estilos las lager. ¿Sí? Es un error hablar de lager y nada más imaginarnos este tipo de cerveza. Existen muchos tipos de cerveza lager y todos ellos se fabrican en Alemania como, por ejemplo, están las Pilsner, están las Geles, están las Bock, están las increíbles y deliciosas Doppelbock, están también, por ejemplo, la Munich Dunkel, está también, por ejemplo, tenemos a las cervezas Viena, entre otro tipo de cervezas lager y algunas excepciones que son Ales o Ales, como que parecieran que son lagers, pero no lo son, como la Kulsch o la Altbier. También tenemos incluso un gran estilo que se fabrica en Alemania como la Kellerbier, que es una lager sin filtrar y que ya hemos tenido en este canal. Bien, ¿qué características tiene en consecuencia la escuela cervecera alemana? Primero, como dijimos, que la mayoría de sus cervezas pertenecen a la familia de las Lager. En segundo lugar, hacen empleo de lúpulos de los denominados lúpulos nobles, que quiere decir que no son tan intensos en amargor, sino le dan propiedades específicas, bueno, especialmente herbales. Ejemplos de los lúpulos más utilizados por esta escuela cervecera encontramos al Sass, al Heller Trau, al Spatz y al Tecnac. Son los principales lúpulos nobles que se utilizan. El perfil de las cervezas es limpio. ¿Qué quiere decir esto? No que sea cristalino, sino que se concentra en las maltas y en lúpulos herbal, sobre todo, y no predominan ésteres que vengan de la levadura, como pueden ser algunos ésteres frutales o especiados, que sí son fundamentales en otras escuelas cerveceras, de las cuales hablaremos con posterioridad. Otra característica es que, como dijimos, que priorizan las notas o el sabor a las maltas y el lúpulo noble aporta, como dijimos, sabores y aromas herbáceos, pueden ser un poco terrosos y son persistentes en amargor, pero es un amargor bastante digerible, no es un amargor intenso. Y bueno, tenemos que también mencionar que existe un hito fundamental en la historia de la cerveza, no únicamente en Alemania, sino en el mundo. Y ese hito tan importante lo constituye una legislación que tiene origen en el 23 de abril de 1516 en donde Guillermo IV de Bavaria instituye una ley conocida como la Reinhaisgebot y conocida en el mundo como la ley de pureza. Y es importante aclarar esto porque por ahí me he topado con algunos comentarios de algunos suscriptores y algunas gentes de otros canales de YouTube donde dicen los alemanes siempre saliendo con sus cuestiones de pureza, son muy elitistas, racistas, esto no tiene nada que ver con las leyes de pureza de raza que fueron de la segunda guerra mundial que fueron muy lamentables y que afortunadamente el pueblo alemán ya superó. Esto tiene que ver por cuestiones sobre todo de índole económico en la época. Incluso cabe resaltar que esta Reinheisgebot constituye una de las primigenias regulaciones alimentarias en el mundo no nada más en cuestión de la cerveza. Su ley de pureza establecía que la cerveza únicamente podía ser elaborada originalmente con la utilización de tres ingredientes la cebada malteada el agua y los lúpulos. ¿Por qué tres sino cuatro donde dejamos a la levadura? No quiere decir que la cerveza no llevara levadura sino que no se había descubierto como tal en esa época. No es sino hasta hasta los descubrimientos y los estudios de Luis Paster donde ya se entiende el papel que juega la levadura en la fermentación y la elaboración de la cerveza y de otras bebidas en que ya entendido esto y descubierto esto se incluye hay una reforma a esa Rhein-Heisgebot y se incluye la utilización de la levadura. ¿Por qué esta regulación? Dijimos que era principalmente por carácter económico ya que también recordemos que en Alemania las cervezas de trigo son parte de un patrimonio cervecero de la humanidad son muy importantes no nada más fabrican cervezas lager sino también las mejores cervezas de trigo de trigo del mundo son las alemanas las Weissbeer sea una Weissbeer normal Natur o sea una cristal o sea una Weissbeer Dunkel o una Weissendoppelbock o una Weissendoppelbock entre muchas otras variantes de cervezas de trigo que saben que son aparte de mis favoritas entonces que estaba pasando con esto que había un desabasto de trigo en la época y estaba dejando en peligro la propia dieta del pueblo de Man tanto empleo de trigo en la cerveza que provocaba que ya no hubiera suficientemente trigo para la elaboración de hogazas de pan entonces con esta ley también se procuró que se utilizara otro tipo de grano y no de trigo nada más para la elaboración de cerveza entonces esa fue una de las cuestiones económicas que motivaron la creación de esta ley la otra tiene que ver con cuestiones de salud pública ¿por qué? porque antes este incluso se utilizaban todo tipo de hierbas para la elaboración de cerveza no nada más el úpulo como lo conocemos hoy en día en la antigüedad se utilizaban cervezas de cilantro romero albahaca dependiendo la zona geográfica y muchas de ellas tenían propiedades tóxicas para el organismo de tal manera que podían hacer que perdieras la vida entonces con esa regulación también el úpulo se convirtió en el elemento herbáceo jurídicamente válido para la elaboración de cerveza cabe decir que hoy en día muchas de las mejores cervezas alemanas de las más prestigiadas se siguen rigiendo bajo la Rhein-Hais-Gapot y otro hito importante que hay que decirlo es que en 1539 se da una prohibición en Alemania de fabricar cerveza del mes de abril a septiembre de cada año estaba proscrito la elaboración de cerveza durante ese periodo de verano cuál es el motivo no nada más porque se les ocurriera que no se iba a elaborar cerveza para ese entonces no había sido descubierta la refrigeración entonces el calor del verano alemán era tan intenso que comprometía las condiciones higiénicas y de conservación adecuada de la cerveza no se conservaba adecuadamente la cerveza que se elaboraba en esa época no fue sino hasta 1873 en que se descubre la ahora sí que la 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 refrigeración en que ya ahora sí ya puedes fabricar la cerveza sobre todo este tipo de cervezas cuya fermentación es en temperaturas bajas ya se puede fabricar entonces y por eso tenemos por ejemplo un estilo que olvidé mencionar también también de la familia de las Lager alemán que es la Merzen la Merzen tiene su nombre precisamente porque se fabricaba en marzo se elaboraba en marzo y se guardaba de de abril a septiembre en mediados de septiembre finales de septiembre más bien mediados que era cuando inicia el Oktoberfest en que se abren los barriles en ese entonces eran de madera literalmente los abrió y salía las Merzen que es el estilo de cerveza que se sirve primordialmente en el Oktoberfest de hecho las cervezas que hoy se conocen como estilo Oktoberfest son Merzen realmente otro estilo que también se me olvidaba mencionar que los alemanes se han perfeccionado son las Raubeer que son cervezas ahumadas que la mayoría son lager pero también hay excepciones de cervezas ahumadas de trigo y bien pues son algunas de las cuestiones que caracterizan a la escuela cervecera alemana en rasgos generales no quisimos aburrir demasiado ya se nos hizo muy largo este video ya tenía mucho que no hacíamos un video exceso pero este es un video formativo informativo sobre todo y vale la pena extendernos un poquito aún así son 20 minutos más o menos lo que va a durar el video y bien amigos esto es a grandes rasgos de manera muy general las características y este condiciones que representa la escuela cervecera alemana nos vemos en la siguiente cápsula con otra de las escuelas cerveceras amigos gracias por acompañarme hasta este minuto del video si ya te suscribiste al canal te agradezco mucho en caso contrario te invito a que consideres hacerlo ya que es así como nos puedes seguir apoyando y motivando para seguir creando este contenido para todos ustedes sígueme también en mis redes sociales en instagram y en facebook como virjoymx bien también les mando un fuerte abrazo porque esta idea nació de mis canales hermanos somibircas desde argentina y metal and rock beer de aguascalientes quienes no lo sepan tenemos un podcast que transmitimos en vivo todos los jueves 20-15 horas tiempo de méxico horario de méxico este a través de nuestra cuenta de instagram abadía virtual de cerveza voy a dejar aquí el logo y quien quiera interactuar con nosotros pues nos puede buscar todos los jueves en la misma hora bien amigos muchísimas gracias nos vemos próximamente en la siguiente cápsula salud 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 salud